Ya estábamos aquí en el tema de la parte más o menos protocolar que tiene que ver con la estructura del curso y ¿qué más? Hablamos de la 1, de la 2 los laboratorios que van a ser 3 y cada, bueno, el cuerpo del laboratorio y cada uno de los porcentajes que presentan me dijeron que no hayan dudas, así que vamos a decir, check con esto ya check con eso nada más tengo que decirles ya, el tema de la presencialidad de las evaluaciones y si hay alguien que no puede rendir alguna evaluación ya, esto es algo importante las personas que no puedan rendir una evaluación tienen que escribirle al profesor Jorge Reyes porque miren, a no ser que algo cambie en principio deberíamos tener todas nuestras evaluaciones, solo las evaluaciones es decir, la 1, la 2 y los controles del laboratorio en este caso de manera presencial para empezar a caminar ya como a la a un régimen un poquito ya más más similar al que estaba antes de la pandemia ¿ya? así que en el caso de que ustedes no puedan presentarse a una evaluación les pido que por favor escriban al profesor Jorge ¿ya? que bueno, le puedan escribir a través de un curso o a su mail ahí en ese caso y para que pueda conversarlo con Secretaría de Estudios y para que pueda atender la situación particular que ustedes puedan tener del por qué no podrían asistir presencialmente a la universidad ¿ya? por lo menos en las evaluaciones que en principio son la las instancias en donde nos conoceríamos presencialmente ¿ya? ¿se entiende, cierto? ¿todo ok? ¿todo bien? ¿todo correcto? no se olviden de escribir el mail idealmente dentro de esta semana ¿ya? ¿qué más? la exigencia respecto de la de la asistencia a los seminarios bueno, se va a exigir a lo menos un 70% de asistencia a los seminarios es decir, a las jornadas que en general nosotros tenemos como de ejercitación ¿ya? ¿qué quiere decir esto? bueno los profes van a pasar dos veces la asistencia vamos a leer dos veces la asistencia y esto es random en el momento en que nosotros estemos en la clase yo voy a decir ya voy a poner un caso pongan presente en el chat y para saber quiénes están voy a poner un caso ¿ya? en un momento y después en otro momento van a tener que escribir exactamente lo mismo así por ejemplo presente ¿está ahí? entonces en esas dos instancias ustedes validan su asistencia al seminario ¿ya? si una persona no cumple con el 70% mínimo de la asistencia a los seminarios que es esta condición de acá debe rendir el examen sí o sí a pesar de tener su promedio mayor o igual que cuatro ¿ya? no estoy seguro si me voy a entender bien ahí es decir si ustedes no cumplen con el 70% de la asistencia en los seminarios es decir que en cada seminario ustedes respondan dos veces presente voy a ponerlo así eso se va a contar como una asistencia no se olviden si ustedes no cumplen con el 70% al final del curso entonces ustedes deben ir necesariamente a examen sin importar si tienen promedio sobre cuatro ¿se entiende? ¿sí? ¿no hay dudas? chiquillos, chiquillas ¿no hay dudas? perfecto creo que estamos ¿y es obligatorio lo de la cámara? bueno en estricto rigor no se puede obligar a nadie a ocupar la cámara eso está está claro ¿ya? pero voy a insistir en lo mismo del semestre pasado chiquillos, chiquillas porque yo tuve tuve varias situaciones al final del semestre con algunos de sus compañeros o compañeras en donde me por ejemplo me solicitaban cierto tipo de cosas ayudarlos con alguna con alguna recorrección o cosas por el estilo y había muchos de ellos que no sabían ni quién eran no los había visibilizado nunca ningún comentario porque en general estoy atento ahí como al chat o a la participación de los PIR cualquiera de esas cosas no sé evidencias de que están ahí si bien no los puedo obligar a nada en ese sentido es súper importante el que cuando ustedes tengan esa disposición a lo mejor de solicitar algo ustedes también hayan tenido alguna evidencia conmigo en este caso por lo menos en esta sección de que están ahí ¿cachai? una cosa entre las tantas es mostrar la cámara pero escucha más allá del hecho puntual de tener que mostrarse o el de tener que exponerse tiene que ver con el hecho de que ustedes tienen que mostrar alguna forma un involucramiento ¿ya? a no ser que sean capa y capo en el área y no necesiten ayuda de nadie pero en realidad es absolutamente necesario que yo por ejemplo los pueda conocer ¿ya? no solamente porque por la buena onda sino que por una cuestión pedagógica yo soy profe a mí me interesa la interacción con mis estudiantes por lo menos entonces si no está eso nada que hacer ¿ya? pero no se olviden nadie los puede obligar en principio a nada comillas que tenga que ver con su integridad voy a ponerlo así de imagen pero aún así es una buena idea ¿ya? es como no sé pues yo les podría sugerir que si están aprendiendo alguna ecuación que les ha costado toda la vida báñense con agua fría y no es muy ortodoxo pero va a funcionar probablemente ¿ya? son solamente esa clase de cosas son sugerencias que uno puede dar para de alguna manera compartir y también atender y que que esta rueda académica funcione no sé si se entiende ¿ok? 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 ¿ya? bueno ahí ya les di un poco de mi disposición por los que me conocen del semestre pasado ustedes saben que para mí es clave el tema del que me conversen de repente hasta interrumpan dentro de la clase o que interactúan conmigo es clave 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 sobre todo si es que quieren aprender que eso es algo importante también que tengo claro que en este contexto se puede prestar para muchas triquiñuelas no muy éticas que digamos pero bueno si ustedes están con la disposición de querer aprender de verdad tienen que saber que sí o sí van a tener que invertir tiempo sí o sí van a tener que invertir energía y por supuesto mucho sufrimiento porque si no se sufre entonces probablemente no se aprende bien ¿ya? si no les costó probablemente no sé qué ¿ya? así que para que lo tengan ahí presente el trazador más importante de su aprendizaje es su sufrimiento suena feo pero bueno veanlo en términos como más bonitos así la palabra pasión quiere decir sufrir en latín viene de pasio se los dije en algún momento ya deben tener un 70% de asistencia deben ser subida a la plaza bueno ¿ustedes tienen problemas si nosotros grabamos las clases por nuestros medios? no, no no tengo ningún problema ningún problema si ustedes quieren grabar por sus medios las clases yo miren solamente tienen que de alguna manera tener cuidado con el tema de la difusión de este material porque ustedes saben que hay problemas de recursos legales y cosas por el estilo entonces por eso estas cosas se suben también al canal de YouTube de la U pero al principio no debería haber problemas no se olviden que siempre tienen que contar en el caso de que hayan de difundir o hacer alguna cosa más extraña tienen que considerar el tema de los consentimientos informados por una cuestión legal pero más allá de eso yo no tengo ningún problema con que ustedes en mi clase en el formato que ustedes quieran no sé ¿ya? bueno en fin ¿qué más? ya respecto de los tiempos de los profes en general bueno mis tiempos son un poco acotados porque como como hago solamente un día de clases en la universidad en principio podría responderles un solo día ¿ya? pero ha pasado muchas veces en que bueno con cuestiones de la de la vida cuestiones de tiempo y en general de disposiciones yo respondo en general en cualquier horario apenas llegan algunas cuestiones ahí puedo atender pero tienen que saber que en principio yo puedo responder solamente los días martes ¿ya? si no es así tienen que poner sus consultas en el repositorio de dudas ya que se va a publicar dentro de esta semana por cualquier cosita alguien puede responder ahí ¿ya? pero como no hay ayudantes esta semana obviamente va a estar todo en rodaje ¿vale? ¿se entiende? ¿cierto? ¿no? ¿yes? ¿ok? parece que sí creo que sí ya ya últimos comentarios por lo que tengo aquí es que tengo un torpedo aquí leyendo para tanta cosa que tengo que decir ah esto es muy importante yo sé que esto ya es parte como del trajín del de las clases pero tienen que saber que siempre es muy importante que tengan en consideración lo siguiente que al final de sus carreras se va a pedir o de alguna manera se va a promover el hecho de que ustedes tengan un 100% de autonomía ¿ya? ¿qué quiere decir eso? que a ustedes se les ofrece un problema y los pueden resolver por supuesto ¿ya? eso todavía no está completamente zanjado porque obviamente son estudiantes de primer año pero o bueno la mayoría pero la cuestión es lo siguiente que si ustedes tienen una cátedra y después tienen un seminario en el seminario ustedes tienen que saber que ahí no se pueden cubrir el 100% de todos los posibles ejercicios que hay por ende se enseña un método aquí en general ¿ya? o algunos métodos pero eso siempre va a ser insuficiente ustedes deben tener un trabajo autónomo por su cuenta ¿ya? esto que está aquí que a lo mejor es medio desconocido tiene que ver con libros con guías etcétera con pruebas antiguas whatever ustedes ya saben ¿ya? yo les compartí prácticamente toda la bibliografía ahí al final del periodo que ustedes van a ver que están algunas sugerencias ¿ya? y que pueden descargar como ustedes quieran ¿ya? pero es súper importante que ustedes puedan disponer a lo menos de una horita dentro de la semana para poder estudiar dentro del curso ¿ya? súper importante así que organicen su tiempo porque esa cuestión es realmente importante ¿ya? ¿qué más? ah las reglas e indicaciones se encuentran en el en el cursos no olvidar el tema de las cifras significativas lean bien ese documento para ver el tema de cómo presentar los resultados a pesar de que eso está más o menos asimilado ya de los cursos anteriores ¿qué más? ¿qué más me queda? eso es todo creo que eso es todo no hay más ¿dudas, consultas? chiquillos, chiquillas creo que no se me quedan en el títero ¿todo ok? todo ok oh cuéntanos hola profe ¿qué tal? ¿tienen más o menos como claridad a la hora que van a hacer las pruebas? porque por ejemplo el semestre pasado siempre eran en el horario de cátedra ¿este semestre va a seguir igual? mira aquí hay un hay una complicación mayor porque de hecho las pruebas en principio van a ser presenciales así que yo sospecho yo sospecho no nos han dicho nada en ese sentido así como de manera estricta porque todavía todo se está diseñando imagínate que hay que disponer prácticamente como ocho salas completas para hacer una prueba para mantener la distancia social pero en principio debería ser creo yo en las tardes pipino hora de almuerzo pasadita hora de almuerzo porque en la mañana es medio difícil pensando en el tráfico que hay que tener para la universidad entonces me imagino que van a seleccionar horarios en donde no se ofrezcan tantas dificultades ¿cachai? porque las jornadas de evaluación van a ser un tremendo inconveniente logístico ¿ya? pero en el tricto rigor no nos han informado nada así formal sí por eso por el este del movimiento de un lugar a otro gracias bueno de todas maneras por mi parte voy a tratar de proponer eso porque hoy día tenemos una reunión con los profes y creo que se puede hacer algo respecto en qué horario más o menos intentar hacer las pruebas la idea es que ojalá no sea por ejemplo el abra el taco que todos sabemos que Santiago es un colapso tremendo como a las dos de la tarde seis de la tarde entonces quizás es ideal que no sean en esos horarios ¿Julio? Sí, profe ¿me escuchó? Sí, se escucha perfecto complementando con lo que estaba diciendo de eso mismo de las pruebas yo también tenía como una duda porque si un horario es así como diferente ¿qué va a pasar con la otra asignatura? porque aún tenemos otros ramos y aún tenemos clases entonces en el transporte vamos a perder como horario para hacer una prueba de un solo ramos mientras la otra se supone que tendríamos que tener clases si lo pudiese también consultar en la reunión que tiene hoy día Claro, claro Bueno, de todas maneras Julio esa clase de cosas que es como una logística ya que va al orden de la facultad eso va a depender ya de otros gestamentos ¿cachai? porque realmente insisto es una logística que yo ya no sé quién va a estar pensando en esa clase de cosas pero lo compadezco porque realmente es pega ruda Ah, tú no te habías visto un gusto un gusto ¿qué tal? Ah, estaba arreglando aquí el tema de las cámaras perdón ¿se puede preguntar por los que somos de región? por favor sí, sí, sí no hay problema no se olviden Vicky en ese caso acuérdate que a no ser que tengas una razón de alto calibre supongamos que estáis ya en regiones no sé estáis en estáis en Corea no voy a llegar a la prueba por razones evidentes ¿cachai? entonces tienes que dar esa información al profe Jorge ¿vale? así que si es una cuestión absolutamente necesaria que te quedes fuera tienes que declararlo para que se pueda discutir tu situación con asuntos estudiantiles ¿ya? ¿ya? ya, chiquillos, chiquillas entonces vuelvo a compartir el PIRDEC para poder terminar y creo que ya terminamos la parte protocolar vamos con nuestra jornada de clases la jornada de clases hoy día es sencilla pero como ustedes bien saben en general diseño las las presentaciones cosa de que bueno si hay alguien que no conoce algunas cosas bueno trato de cubrirlo ahí ¿ya? así que no es obligación hacer el PIRDEC pero se lo sugiero harto porque de alguna manera va a ayudar un montón para que puedan entender la materia en completitud y sobre todo si es que no están acostumbrados o acostumbradas aún a tener un régimen autónomo para organizar sus tiempos para poder estudiar etcétera escucha ahí está creo que está todo bien organizado y si no bueno me lo dicen ¿ya? ocupan por último el PIRDEC si no están acostumbrados a ocupar un libro ¿ya? aunque no es buena idea no ocupar los libros ya en fin clase 1 vamos a hablar un poquito de cargas y fuerzas eléctricas a pesar de que solamente hoy día deben entender el concepto de fuerza eléctrica ojo con eso ¿ya? el concepto de fuerza eléctrica es el mínimo y el máximo de nuestra clase pero en vista de lo que bueno de lo que me sugirieron mostrar que era como una diapo perdón yo realmente traté de armar todo lo que pude para poder construir el concepto de fuerza eléctrica y en base a eso después ya hacer los ejercicios del seminario ¿ya? en fin avanzamos entonces vamos a ver si hay gente de otra sección perdón ahí me pueden responder el PIR de las personas que están son 50 muy bien son 51 los que estamos en PIR somos del orden de los dos tercios no tres cuartos diría yo muy bien perfecto ¿qué sección es esta? esta es la sección 2 o así por lo que me han contado ya perfecto ya en vista de eso miren ¿qué les quiero solicitar? y aquí donde tenemos nuestro vamos a hacer el ejercicio del primer momento esto no vale como asistencia no se olviden ya pero para poder ver si es que funciona cuando yo les solicite la asistencia después en el seminario cuando nos veamos en la tarde les voy a pedir que anoten su nombre perdón que pongan presente y pongan su mail al lado es decir presente espacio mail ¿me sigue la idea? ¿sí? ¿todo bien? ya entonces en este preciso momento van a escribir presente espacio y su mail de la U por favor sí el de la U idealmente porque así sabemos quién es quién perfecto perfecto ya muy bien tenemos algunos infiltrados de la sección 1 y 3 ¿me parece muy bien? ok avancemos entonces ya chiquillos chiquillas muy importante para mí esto siempre lo agrego ya el tema de su estado emocional ¿cómo estamos? ¿cómo se sienten? ¿cómo va todo? ¿cómo persiguen su existencia por lo menos al partir el semestre? ya hay de todo perfecto unos motivados por lo que veo aquí emocionados emocionadas felices en general alegres algunos confundidos ya alguien que tiene algo de frustración perfecto ya me queda clarísimo el ambiente de habla súper súper bien y por supuesto los soñolientos y la soñolienta eso está pero siempre marcado supongo que eso va a ser una constante a las 8 de la mañana ya perfecto chiquillos chiquillas miren como para que conozcan por si acaso solamente voy a mostrar las respuestas que ustedes dieron ahí están hay de todo aquí ya pero en general a pesar de las personas que puedan estar un poquito frustradas que sé que es una mala emoción en general pero vamos a ver si es que hoy día insisto las clases en general tratan de hacerlas interesantes entonces si eso apoya un poquito a que puedan cambiar un poco el semblante bien pero en promedio tenemos un buen ambiente de agua ya chiquillos chiquillas entonces dos objetivos importantes que tienen que ver con el cómo reconocer y comprender las propiedades eléctricas de la materia a partir de las cargas obviamente esta primera idea o por lo menos este primer objetivo incluye el concepto de la fuerza eléctrica ya porque es parte de las propiedades que tienen que ver con las cargas eléctricas ya así que si bien no lo puse formalmente aquí está el concepto pero está incluido dentro de ese primer objetivo ya así que vamos a hablar de esto prácticamente toda la primera parte que tiene que ver con la cátedra y al final dice aplicar los aprendizajes de cargas y fuerza eléctrica en problemas propuestos por supuesto esto tiene que ver mucho más con el seminario me quedó horrible la palabra seminario pero sumo que sentía ya en fin conceptos claves bueno son los que están acá carga, electricización fuerza eléctrica coulomb link el inversor cuadrado producto etcétera ya insisto esta presentación está estructurada en exceso de materia o en exceso de contenidos cosa que ustedes puedan construir estos objetivos de acá de manera independiente sé que a lo mejor la clase podría durar cinco minutos les muestro la fórmula y esta cuestión después la la aplicamos y fin del asunto ya pero probablemente no sea no sea un constructo sino que sea una ecuación más que se van a tener que aprender de memoria y lo más probable es que como todas las cosas en general cuando se enseñan así carece de sentido así que mi idea no es esa ya se entienden los objetivos ¿cierto? chiquillos, chiquillas pueden responderme ahí en el PIRDEX perfecto tenemos 60 personas muy bien gracias Anto muy bien nice perfecto chiquillos, chiquillas super perfecto ya ok vamos a partir entonces nuestra clase ya la actitud no olvidar siempre es importante actitud no se olviden que es la disposición actual y en general como el ambiente habla anda bien supongo que hoy día no deberíamos tener problemas de actitud bueno otra cosita también relevante para que lo consideren no se olviden de intentar mostrar sus cámaras si bien podemos colapsar el zoom y toda esa cuestión ya pero no importa por último los veo ya y si la cuestión se empieza a trabar y ya bueno transamos pero la invitación siempre es a poder compartir ojalá de manera visual ya ojalá muchas gracias muchas gracias que están ahí en disposición ya y ok partiendo nuestra clase quiero invitarlas a invitarlos a lo siguiente esto es una solicitud de ayuda en verdad porque bueno después de ver las evaluaciones docentes que en realidad a mí me importan mucho a diferencia en general de muchos otros cursos que a lo mejor como que pasan sin pena ni gloria me importa mucho la pega o la visual que tengan ustedes de nuestros ayudantes si bien no tenemos ninguno ahora en general pasa y desde que yo estoy en esta universidad me ha ocurrido que no siempre tienen buenas evaluaciones y tiene que ver con el hecho de que a lo mejor no pueden entrar en sintonía con ustedes porque o el ayudante no es el que hace el seminario o el ayudante no es el que completamente está como de manera visible pero es el que revisa prácticamente todas las pruebas nos ayuda un montón con toda la carga que hay voy a ponerlo así de revisiones de ideas que hay detrás entonces mi primera solicitud para ustedes chiquillos chiquillas con esto no nos vamos a dar más de dos minutos es que me cuenten o me puedan contar las personas que quieran cómo podría ser la pega del ayudante para que ustedes de alguna manera lo visibilizaran o ustedes estuviesen en sintonía con ellos y que de alguna manera dijeran ah perfecto el ayudante o la ayudante son un aporte ya entonces cuéntenme un poquito dos minutitos ahí para que puedan escribir en el PIRDEC y si hay alguien que tenga alguna opinión a viva voz sería ideal ya pero ahí ustedes me cuenten dos minutitos su el material del curso perfecto está dentro del chat ok la resolución de ejercicios también me parece buena idea mostrar la cámara muy importante convencido a mí me pasaba que de repente en la U también me dan mis ayudantes me dan los tips así como de la prueba siempre era bueno ir como a la ayudantía porque siempre te tiraban algún algún truquito alguna cosa que no cuánto nos queda 20 segundos mande su guía mande su apunte sí también puede ser hay buenos aportes dentro de todo no todos respondieron pero bien ya chiquillos chiquillas entonces podemos pasar a la siguiente diálogo entonces bueno muchas gracias a las personas que compartieron un poco de esto sus apreciaciones porque ustedes verán que dentro de la evaluación como semestral hay como dos preguntas de ayudantes pero aún así me interesaría que de alguna forma esto se pudiese visibilizar porque creo que es bastante injusto pensando en toda la pega que tienen porque realmente es una pega gigante así que las personas que quieran ser ayudantes oh my gosh no hay mucha diferencia entre ellos y un esclavo así que es complejo ya en fin avanzamos chiquillos chiquillas ya esto es un un poquito de motivación de hoy tenemos lo siguiente dice bueno esta es una propuesta la podemos discutir al final de la clase por supuesto ya como les digo las diapos van a ir pasando rapidito hoy día dice es sabido que la naturaleza eléctrica del núcleo atómico es positiva eso lo sabíamos cierto los núcleos son positivos en principio gracias al tío Rutherford ahí sabemos buena parte de eso ahora bien sabemos que hay átomos con más de un protón en su núcleo de qué forma podría ser esto posible si las partículas de igual signo se deberían repeler bueno esto estoy dando por entendido que lo entiende nada pero ahí tenemos una primera idea si hay más partículas positivas en el núcleo cómo es posible que esto se dé si de alguna manera sabemos comillas que las partículas positivas o las partículas de un mismo signo se repelen ya dos minutitos para esto a ver qué es lo que saben qué es lo que me cuentan y tener más o menos ahí un poquito de sus impresiones ya algo conocen algo conocen dice porque hay neutrones porque hay neutrones fuerza a oblear fuerte creo que la mayoría de ustedes entiende el tema de los neutrones o bueno si es que no lo entiende por último los mencionan perfecto bien ustedes sabían que un neutrón se puede convertir en un protón o un protón se puede convertir en un neutrón de hecho el neutrón no puede andar solo no existen neutrones que andan volando por la vía solo se transforman en protones estos cabros no se mandan solo tienen reglas por ahí dando vueltas ya perfecto veo que la mayoría de ustedes algo conoce voy a dejar esto aquí dando vueltas porque obviamente es una es una propuesta voy a ponerlo así para lo que va a ser un poco la discusión de la clase ya bastante bien miren ya chiquillos chiquillas entonces ahora vamos a poner un poco más de dinamismo a la clase ya insisto en esto hay muchas diapos pero que quiere decir eso que de alguna manera vamos a tratar de construir conocimiento para poder llegar al objetivo final que ojalá es entender la fuerza eléctrica ya vamos a tener un pequeño receso en un ratito más así que vamos a aprovechar estos primeros momentos como para poder ver la materia un poco más blanda y en base a eso ir discutiendo ya porque claramente hay mucha historia detrás de toda esta cuestión vayan siguiéndome en el pirdec y ustedes me van respondiendo para en el caso de que tengan algo de participación ahí que aportar ya vuelvo a insistir las personas que quieran encender su cámara felices de poder ahí compartir con ustedes ya ok partamos un poquito de los estudios que tienen que ver con la electricidad esto es simplemente historia ya así que lo vamos a hacer rapidito yo sé que insisto en esto el objetivo de esto no es la o sea este objetivo no es parte de lo que podemos discutir en la universidad porque nadie viene aquí a la buga a contarse historias pero creo que es relevante que bueno que conozcan por lo menos algo de esto ya los primeros estudios de la electricidad remontan a tales probablemente sean anteriores pero tales fue el único que dejó algunos escritos al respecto ya por lo menos de lo que conocemos este tipo jugaba con algunos materiales que al frotarlos o al moverlos de cierta manera como que tenían propiedades de poder atraer cosas en general pedacitos de como de piel o paja y estas cosas que obviamente nosotros conocemos en parte el efecto o sea uno frota una regla y empieza a traer cuestiones como papelitos que jugaban en el colegio alguna cosa por el estilo ya bueno tienen que saber que estos estudios parten o remontan más o menos a esa época así que tienen que saber que no es menor su estudio porque si desde esta época se viene estudiando es decir del siglo V antes de Cristo más o menos estamos hablando del orden de 2500 años atrás o sea es una disciplina relativamente vieja ya no con lujo y detalle obviamente porque esto es la primera parte fenomenológica pero tiene harta historia ¿se entiende hasta aquí ¿cierto? ¿sencillo? ¿facilito? ¿rapidito? sí muy bien perfecto ya vamos avanzando entonces insisto un poco de historia nunca está de más oye por si acaso este es el mismo Tales del teorema de Tales del que calculó más o menos las proporciones entre los planetas la luna la tierra etcétera la cuestión de los eclipses etcétera 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 ¿qué tal José? un gusto buenos días le quiero le quiero gustar algo dígame pero no sé si tiene que ver mucho con la clase o sea si tiene que ver con la clase pero yo por ejemplo a lo largo del año he tenido tres computadores distintos y yo por ejemplo ya no sé si se nota se aprecia más o menos como en mi cama de cuál es el material es como ella es pelu una cosa así la cosa es que estoy acostado un rato por ejemplo así me levanto y toco el computador y me da la corriente y dudo que sea problema de los computadores porque han sido tres computadores distintos y la mayoría relativamente y la mayoría no es los tres nuevos sí es altamente improbable así que debería cambiar el cubre cama lo más probable mira no es necesario porque en realidad los artefactos eléctricos en general y esto tiene mucho que ver con esto aunque no lo creas sí tiene que ver los artefactos electrónicos en general eléctricos y electrónicos porque hay una pequeña diferencia ahí siempre están conectados a tierra porque la tercera pata del enchufe no sé si tú cachas que bueno hay enchufes que tienen dos patitas y hay enchufes que tienen tres la pata del medio es conocida como la tierra y en general la razón por la que te da como ese shock como eléctrico es porque tú por ejemplo al estar en tu cama frotaste la cama y tus propiedades eléctricas o propiedades químicas hacen que interactúen ciertas cargas entre ustedes y tú que hay cargado y la cama que hay cargado que es lo que pasa después cuando tú tocas el computador el computador se va a llevar esas cargas de alguna forma porque él está conectado a tierra y lo más probable es que tú no tanto porque voy a ponerlo así si te levantas con zapatillas o te ponen las zapatillas o las pantuflas o lo que sea antes tú estáis aislado del suelo por ende no estáis pasando cargas al suelo y si tu piso es de alfombra por así decirlo claramente te va a quedar por las cargas hasta que alguien de alguna manera se las robe y en este caso va a ser tu computador ¿verdad? ahora no es problema del computador de hecho está funcionando bien porque el hecho de que se esté llegando sus cargas quiere decir que está conectado a la tierra ¿verdad? el tema está en si está pasando por el trono de los circuitos que eso no sería muy bueno ¿verdad? pero no debería si el computador tiene un buen diseño en general no debería y eso es algo que está más o menos bien estudiado ¿se entiende? ¿cierto? ya o aquí no es la corriente super sencillo ya toca otra cosa o de alguna manera en vez de tocar el computador antes toca un fierrito que esté conectado en el suelo ¿verdad? que también puede ser otra cosa ¿entiendes? o frota otro artefacto que haga que no te que no te hayas cargado ¿verdad? en general los autos antiguos también tenían ese problema y les colgaban una cosita por detrás hoy día no pasa porque obviamente la electrónica está mejor estudiada pero le colgaban como un palito de goma en la parte de atrás para que estuviese tocando el suelo ¿verdad? y así tú evitabas y abrir el auto y que te diera la corriente es exactamente lo mismo tú tenías que tocar otro lado antes ¿verdad? tenías que descargar un poco esas cargas ¿verdad? y empecé a tocar la pareja antes de tocar el PC ¿viste? aquí tenías alguna sugerencia de tus compañeros ¿verdad? son más o menos la misma idea pero tiene la misma línea es la misma tónica por ahí vamos y de hecho avanzando un poquito miren los estudios de esta cuestión fueron varios ¿ya? fueron varios pero lo más interesante y por eso puse este bueno esto salía en la diaba anterior también ese monito ahí no sé si lo conocen pero este es un si vieron Jurassic Park esto es Hamburg ¿ya? que es como sabia de árbol que está fosilizada y muchas veces tienen bichitos dentro si vieron Jurassic Park van a agachar ¿por qué el ámbar? porque el ámbar probablemente haya sido la primera el primer artefacto que tuvo esas propiedades que tienen que ver con la electricidad y el magnetismo ya por lo menos el primero o uno de los primeros conocidos ¿y qué es lo que pasa? el ámbar es famoso porque a pesar de ser una cuestión sólida esta cuestión puede flotar en el agua es como una piedra que flota en el agua los antiguos no entendían muy bien eso porque pensaban que era una roca nomás que estaba ahí y la tiraba en el agua y flotaba bueno se le conocía precisamente por eso y además de eso su nombre en griego antiguo creo que les puede llamar harto la atención en griego antiguo ámbar se dice electrón y precisamente por eso el electrón tiene su nombre ¿ya? precisamente por el ámbar el ámbar es probablemente la piedrita que se estudió originalmente para poder entender las propiedades eléctricas ¿qué es lo que se hacía? bueno se frotaba seda de repente con ámbar o algún material como piel con el ámbar y adquiría propiedades eléctricas yo esta diapola dejé aquí solamente por una cuestión histórica porque obviamente se descubrió que al asociar vidrio con seda o piel teníamos propiedades que de alguna manera llamaban la atención entre esas por ejemplo dice aquí si se toma una varilla de vidrio y se frota con seda colgando de un hielo largo o sea como que tienen la cuestión aquí colgada se observa que al aproximar una segunda varita frotada también con seda o sea una varita de vidrio se repelen es decir si tú frotas un vidrio con seda y frotas otro vidrio con seda y los acercas estas cuestiones como que se empiezan a repeler ahí teníamos la primera propiedad pero si ustedes agarran una vara de bonita que es otra piedrita que anda dando vuelta por ahí y la frotan con piel y ustedes la ponen cerca al vidrio se atraen entonces ahí eran de alguna manera las primeras las primeras ideas como de cuáles eran las propiedades que estaban en juego que se dieron cuenta que eran dos nomás ya que producían o atracción o repulsión dependiendo de con qué cosas frotabas ¿cachai? entonces habían dos algos que nos podían de alguna manera dar las pistas de las propiedades eléctricas de la materia eléctricas no se olviden por el origen que tenían en los primeros estudios ¿ya? ¿hasta aquí se entiende? ¿o no? como les dije vamos a pasar rapidito ¿todo bien? perfecto veo que Pirdex avanza super ya chiquillos chiquillas entonces nuevamente avanzando porque nos queda un poquito de tiempo un minuto más bueno la persona que de alguna manera se acercó prácticamente al estudio sofisticado de la electricidad fue Benjamin Franklin Benjamin Franklin probablemente fue la primera persona que le dio un carácter matemático a toda esta cuestión y que dio en el clavo por así decirlo por las primeras ideas que tenía que ver con el que existen dos propiedades ¿ya? dos propiedades en la materia que tienen que ver con un concepto que obviamente después se le llamó carga ¿ya? lo malo es que para Benjamin Franklin muchas veces esta idea era como un fluido ¿ya? él pensaba que existía un fluido que se traspasaba de un cuerpo a otro y hacía que adquiriera estas ciertas propiedades de atracción o repulsión lo llamó positivo y negativo él fue la persona que le puso nombre no solamente por el tema matemático y aquí hay una pequeña confusión porque cuando uno dice que una carga eléctrica es positiva no quiere decir que sea un número positivo ojo no confundir sino que estás adquiriendo la propiedad de las cosas que se llaman positivas ¿ya? y obviamente les son propias Benjamin Franklin le puso más y menos por una cuestión de conveniencia pero eso puede confundir ¿ya? sobre todo después con el tema de los números no son números es una propiedad ¿ya? así como la carga es una propiedad la masa también es una propiedad el color de los cuerpos es una propiedad su forma es una propiedad etcétera lo que le es propio ¿ya? a esas propiedades Benjamin Franklin las llamó positivas y negativas ¿me doy antes? sí, el tipo del volantín Ángel efectivamente el tipo del volantín se hizo famoso por ese experimento no sé si lo conocen pero este tipo se puso a encumbrar volantín con una llave colgada en el medio del hilo en una tormenta eléctrica y su objetivo era probar que los rayos tenían una naturaleza eléctrica y que obviamente estaba asociado a los metales porque él ya había estudiado los metales en tierra entonces al tipo le cayó un rayo justo en la llave que él había encumbrado y le pasó la corriente por el hilo se salvó y vio para contarlo así que claramente eso es una hazaña que hoy día conocemos bastante bien ¿se entiende? ¿cierto? ¿ya? resumiendo un poquito el tipo nombró las propiedades de la materia la llamó positiva y negativa y que tiene que ver con las cargas eléctricas ¿ya? cuento parte es el tipo que estaba encumbrando un volantín ahí en plena tormenta ¿entendió? ¿sí? ahí me pueden responder en el sub-miss ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿ok? perfecto ¿ya? y bueno para poder pasar a la siguiente diapo vamos a tomarnos un pequeño receso yo la voy a dejar activada que es esta diapo de acá y tiene una pequeña animación que es bastante interesante obviamente se la voy a compartir en un momento para las personas que no están en PIRDEX ¿ya? ¿qué pasó? me caí ¿o no? no se me cerró el controlador del PIRDEX ya yo voy a dejar aquí la ¿cómo se llama esto? la la animación para que puedan conocer un poquito de las propiedades eléctricas que en principio creo que las conocen si no es así interactúen con esto nos damos 10 minutitos y volvemos a las 9.28 ¿ya? 10 minutitos a partir de ahora y voy a parar un poco la grabación si bien es como bien sencillo lo que se está mostrando acá tiene dos importantes verdades comillas ya que es algo de lo que podemos ya sacar a cuenta de nuestro de los estudios antiguos ¿ya? y es absolutamente relevante que los comprendan porque en realidad en base a esto se construye casi todo las pistas se las debemos a Benjamín Franklin pero bueno obviamente los experimentos finales no son todos de él ¿ya? les dejo ahí unas pequeñas actividades como para el trabajo autónomo en el caso que ustedes quieran desarrollarlas pero nosotros vamos a preocuparnos principalmente del resumen de algunas de estas ideas ¿ya? existen dos grandes grandes propiedades que tienen que ver con las cargas dos grandes uno que es el principio de conservación de la carga que tiene que ver con el hecho de que las cargas eléctricas no se destruyen ni se crean voy a ponerlo así no es tan verdad pero pensemos lo que va a estar para estos fines por lo menos para nuestros primeros ejercicios esto va a tener razón ¿ya? y bueno ¿qué dice esto? es realmente bien sencillo parece que llegó alguien acá perdón es realmente bien sencillo que como las cargas no se crean ni se destruyen entonces siempre la cantidad de cargas que parten en un sistema experimental o en un voy a ponerlo así sistema de estudio se mantienen ¿ya? se mantienen a no ser que su sistema está abierto por supuesto ¿ya? eso es uno aquí tenemos esto principio de conservación de la carga esto va a ser absolutamente relevante después sobre todo cuando veamos el tema de los circuitos ¿ya? vuelvo a insistir en esto principio de conservación de la carga las cargas no se crean ni se destruyen ¿ya? se mantienen ahí las que están en su sistema se mantienen dentro del sistema se pueden intercambiar nada más obviamente se pueden mover pero no se crean ni se destruyen después cuando vean quizá algún curso de cuántica o algo similar ustedes van a entender que eso no es verdad pero para fines prácticos insisto esto funciona ¿ya? esto es casi electromagnetismo clásico ¿ya? eso perdón y el concepto de cuantización de la carga esto fue difícil de desarrollar muy difícil la cuantización de la carga alude al hecho de que la carga tiene una cantidad mínima por así decirlo no es un continuo voy a ponerlo así no es una rampa no existen todas las posibles cantidades de cargas en la naturaleza no existen solamente múltiplos de ellas o de una carga fundamental ¿ya? o sea tú vas a tener una carga fundamental y la vas a multiplicar por un cierto factor y eso va a determinar la cantidad de cargas que tú vas a medir en la naturaleza esto fue una tremenda revelación y bueno mucha gente se preocupó de esto pero la persona que logró el experimento fue Millikan como un comentario para que puedan investigar las personas que puedan ser más entusiastas busquen el experimento de Millikan de la gota de aceite y el tipo lo que hizo fue ajustar por ejemplo fuerzas eléctricas que va a ser lo que vamos a ver al cierre de este módulo y pudo equilibrarlas con fuerzas gravitacionales ahí el tipo pudo saber que existía una carga fundamental por así decirlo ¿ya? y que por supuesto que era el electrón ¿se entiende hasta aquí o no? chiquillos, chiquillas ¿dudas, consultas? ¿puedes repetir lo de cuantización de la carga por favor? ni un problema la cuantización de la carga dice que tú no podrías tomar voy a ponerle un caso si tú tienes una unidad fundamental de carga voy a ponerle un algo que no sabemos qué es voy a ponerle ahí un desconocido ¿ya? tú no podrías tener medio desconocido eso no existe solamente son múltiplos de la carga fundamental existe un elemento que en este caso es una partícula un elemento que va a determinar todas las otras cargas es decir si tú tienes un cuerpo y tú vas a decir voy a poner un caso vamos a nombrar la unidad de medida de la carga la carga se mide en coulombs y vamos a decir que esto tiene tres coulombs de carga tres C se denota esos tres C son una cierta cantidad comillas de electrones que ganaste o de electrones que perdiste después vamos a ver por qué electrones pero no va a ser medio electrón más medio electrón menos no existen cantidades intermedias entonces la cuantización de la carga es una realidad son ciertas cantidades de cargas las que van a determinar la carga final de un cuerpo o sea es un múltiplo de la fundamental me doy a entender bien o no ahí sí mejor sí todo ok pierde que hay las personas que están en pierde toma valores establecidos entonces sí sí Jorge son ciertos valores específicos ahora muy importante si bien son valores específicos y uno podría contar cuántas cargas de más o cuántas cargas de menos tiene un cuerpo tienen que pensar que estamos hablando del orden atómico o sea aquí no va a ser uno o dos electrones o dos protones que estén sumando restando no 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 aquí estamos hablando de un cuerpo macroscópico una mota de polvo podría ser una chaqueta un audífono cualquier cosa que podamos visibilizar a lo mejor con los ojos y ahí ustedes van a tener del orden del mol de electrones o sea 6.022 por día a la 23 algo entonces ustedes tienen que saber que por muy cuantizada que esté la carga pucha tenía una cacha de carga aquí son casi incontables entonces va a aparecer ilusoriamente que en realidad es como un continuo no sé si me voy a entender bien ahí pero va a llegar un punto si es que tú divides esta cuestión por la mitad esta por la mitad esta por la mitad va a llegar un punto en donde va a tener una pura carga pero es muy 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 grande la cantidad de cargas que hay en un cuerpo muy grande entonces parece continuo pero siempre van a ser múltiplos de una carga fundamental ¿se entiende ahí Jorge o no? ¿sí? ¿o no? perfecto parece que los demás ok también no hay de qué ya nos metemos ya casi en tierra derecha porque vamos ya acercándonos al concepto de fuerza para poder cerrar nuestra jornada bueno cosas importantes chiquillos chiquillas miren propiedades fundamentales que tienen que ver ya con lo macroscópico casi cargas de igual signo o cargas de igual propiedad se repelen es decir una positiva con una positiva se repelen entre ellas se repelen o también podríamos decir que una carga negativa con otra carga negativa también se repelen ya insisto descubrimientos importantes de benjamín franklin pero no confundir esto con números ya es la propiedad que se llama positiva la propiedad que se llama negativa ya y dice cargas distintas se atraen o sea si tú tienes un más con un menos o un menos con un más estos bichos se van a querer juntar los puse demasiado juntos pero bueno ahí ya ¿cómo se mide la carga? muy importante también en general para estos fines se inventó un artefacto que se llama el electroscopio ya y bueno yo tengo uno aquí como para poder mostrárselo pero miren es muy sencillo el electroscopio funciona así le podría llevar uno cuando nos conozcamos personalmente si es que ustedes quieran miren un electroscopio palabras muy simples es un pedacito de metal esto está hecho de metal todo esto todo esto y aquí tiene dos palitos que son móviles por así decirlo es como un pedacito de alusa o sea no de alusa de papel aluminio que está doblado ahí ya no tiene mucha gracia pero está en una botella en este caso y la botella es para poder aislar todo este sistema del exterior ya si ustedes le acercan por ejemplo a este metal una carga positiva ya saben que las cargas negativas van a van a acercarse por así decirlo hay a las positivas porque se atraen entre sí y las de signo más como ustedes pueden ver se fueron para abajo porque se repelen ya entonces ¿qué es lo que pasa en este caso? el electroscopio les va a mostrar cuánta carga por ejemplo tiene el objeto que yo estoy acercándole lo malo del electroscopio es que si ustedes le acercan una carga negativa hace lo mismo también se separan los palitos de abajo así que el electroscopio no les dice el signo de la carga pero sí les dice cuánta carga ¿ya? cosas importantes dentro de todo como para que puedan saber cómo se mide porque o sea si yo les estoy hablando de distancias por último les quiero comentar que existen las reglas ¿ya? aquí es lo mismo ¿ya? la carga eléctrica se mide en general con un electroscopio que esto es bien rudimentario y obviamente hay muchas más formas de poder medir esta cuestión pero así se hacía la antigua ¿ya? y eso es lo que sale en esta animación de acá si ustedes acercan una carga el electroscopio va a marcar por culpa de que se están repeliendo las cargas en la parte de abajo y la distancia a la cual se encuentran por ejemplo estas varitas va a determinar por ejemplo cuánta carga tenía el cuerpo que le acercara ¿se entiende? ¿sí o no? ¿todo bien? muy alegórico creo yo no es nada muy contemporáneo que digamos pero ¿se entiende bien ¿cierto? perfecto Pyrodex dice que estamos pero súper ok avancemos comentarios importantes insisto todas estas diapos son de paso obviamente estas propiedades determinan ciertos conceptos ¿cuáles? en este caso el concepto de conductores y aislantes ¿ya? un conductor es un material que de alguna manera tiene facilidades para movilizar cargas o para poder de alguna manera transferirlas también ¿ya? y un aislante por supuesto es un material que de alguna manera no permite el paso de estas cargas que pueden ser móviles de un material a otro ¿ya? bueno el concepto de aislante también tiene un símil en el concepto de dieléctrico dieléctrico para más adelante chiquillos chiquillas es lo mismo que aislante ¿ya? ¿se entiende cierto? no hay no hay grandes complicaciones en este sentido ¿no? ya datos relevantes antes de cerrar nuestra jornada muy importante ¿ya? fíjense que cuando la forma del cuerpo es por ejemplo afilada como en este caso de acá hay mayor concentración de cargas aquí que acá que por ejemplo donde está separado por eso y aquí esto es un invento de Benjamín Franklin Benjamín Franklin inventó una cuestión que se llama el pararrayos que él lo pone así es un pedazo de fierro un tubo arriba que de tal manera que por ejemplo si el viento sopla y el viento se lleva ciertas cargas de la tierra y las tira al cielo voy a ponerlo así si el viento sopla se lleva ciertas cargas al cielo y que en general esas quedan acumuladas en las nubes las nubes quedan cargadas negativas el suelo queda cargado positivo y obviamente eso produce el riesgo de que caigan rayos porque ciertos electrones se fueron al cielo y esos van a querer bajar al suelo porque se atraen entre sí la única razón por la que no lo hacen es porque el aire es aislante pero como ustedes pueden ver si hay demasiadas cargas acumuladas en un lado y en otro incluso el mejor aislante se vuelve conducto ¿ya? la cuestión es que este tipo inventó este artefacto y como está conectado a la tierra él empieza a ganar cargas positivas voy a ponerle un caso para que entiendan la mecánica de todo esto y en la parte superior se acumulan gran cantidad de cargas entonces al inventar el pararrayos este tipo dijo ya puedo inventar un mecanismo que me ayuda no a que no caigan los rayos pero que sí caigan donde yo quiero que es un tremendo avance ¿sí? una vez una vez había leído de que por ejemplo los pararrayos eran de metal para evitar que por ejemplo al ser alcanzados por un rayo se quemaran no porque atrayeran mejor sino que simplemente los objetos altos atraen a los rayos sí de hecho es correcto es correcto por eso los álamos también agarran los rayos ¿cachai? si de hecho el mismo álamos también está cargado positivo ¿cachai? o típica escena en donde tú estás ahí en el campo y hay siempre un árbol solo no sé si han ido al sur pero siempre hay un árbol solo bueno la gracia de eso es que bueno la cosa prominente que esté en el suelo no tiene que ser una persona porque si no hubiese árbol lo más probable es que la naturaleza diría ya vos ¿a dónde votó el rayo? ya vos lo primero que vea como levantadito ahí están las cargas entonces ahí hay un humano está esperando perfecto ya a él le va a caer bueno pero si hay algo un poco más elevado como un arbolito al arbolito le va a caer es un conocimiento bien bien antiguo la gente del campo lo sabía quizá intuitivamente pero sí tienes razón efectivamente cualquier elemento elevado tiene propensión a que le caiga el rayo pero en este caso como es metal además de no quemarse comillas como tú lo declarabas además de no quemarse él tiene facilidad para poder dejar cargas en el otro lado ¿cachai? no así un árbol porque un árbol en general está hecho de madera y la madera también es aislante ¿cachai? entonces si bien le agarra el rayo bueno o sea si elegía entre un álamo y un fierro del tamaño de un álamo está claro que el rayo va a preferir el metal ¿cachai? pero si soy el objeto más prominente en una tormenta ¿qué tengo que hacer para que no me alcance un rayo? agáchese como sea y desaparezca lo antes posible de esa tormenta de hecho Alejandro Magno en sus historias antiguas también están los relatos ahí de que los ejércitos tenían prohibido pasar como por planicie por mientras estaban marchando y por supuesto que sin armadura ¿cachai? porque la armadura está claro que tenía cuestiones puntúas los tipos que andaban con lanzas haciéndose los rubos los primeros que morían así que ahí es como dato frío ya chiquillos chiquillas se entiende parece ¿cierto? son comentarios insisto la parte dura viene ahora ¿ya? miren yo dejé esta diapo para que ustedes puedan investigar solo para que conozcan porque cargar cuerpos es una cuestión también importante porque uno dice ¿y de dónde se cambió la carga? bueno hay tres formatos de electricizar un cuerpo electricizar quiere decir cargarlo ¿ya? puede ser por contacto por frotación o por inducción el que tiene mucho que ver con ustedes es este por frotación porque tiene que ver con las propiedades químicas de la materia ¿ya? así que denle una vuelta es solamente para poder mirar no hay mucho más que decir al respecto pero es para que simplemente conozcan el cómo es posible que un cuerpo se cargue ¿ya? ok voy a avanzar un poquito más bueno las personas que les cueste lo que voy a decir ahora tienen un montón de diapos para poder construir lo que viene ¿ya? pero se los voy a mostrar ahora ¿ya? vamos con el tema de la ley de Coulomb y las propiedades eléctricas ya formales de la fuerza eléctrica ¿ya? la ley de Coulomb bueno es esta en estricto riego esta es la ley de Coulomb ¿y qué te dice? bueno te está diciendo el cómo es la estructura para poder calcular la fuerza que ejercen dos cargas que pueden tener igual o distinto signo ¿ya? entonces primera explicación a esta expresión el Q1 es la carga de la partícula 1 y por supuesto el Q2 es la carga de la partícula 2 ¿en qué se miden estas dos cuestiones? ya se los había dicho hace un rato se miden en Coulombs y eso se denota con la letra C Coulombs ¿ya? y fíjense en lo siguiente la fuerza eléctrica es proporcional al múltiplo de estas cargas ¿ya? muy importante eso primera propiedad la fuerza eléctrica es proporcional al múltiplo de estas cargas y uno dice ¿y por qué sale como con valor absoluto? y aquí es donde entra el problema de Benjamin Franklin las personas suelen confundir esa fuerza eléctrica que es un vector con el hecho de multiplicar números positivos y negativos no, no, no aquí olvídese esa cuestión aquí usted tome solamente el valor de la carga es decir siempre positivo y el de la otra carga lo mismo y usted lo multiplica porque lo que sea que le vaya a dar esta expresión es el tamaño de la fuerza o su módulo no le dice hacia dónde va ojo con eso el hacia dónde va es este versor de acá este versor indica el sentido de la fuerza hacia dónde va ¿vale? como último comentario y esto lo voy a hacer con lápiz azul esta fuerza eléctrica o la fuerza de atracción o repulsión entre estas dos cargas ¿vale? por los dos es inversamente proporcional a la distancia que separa a esas cargas es decir si estas distancias perdón si estas cargas están separadas a dos metros bueno usted va a tener que elevar ese dos al cuadrado si están a tres metros bueno es tres al cuadrado y así sucesivamente ¿por qué es importante declararlo? porque no es inversamente proporcional ojo aumenta la distancia disminuye la fuerza eso está claro pero no es inversamente proporcional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia por favor no olvide esa cuestión es súper importante ¿ya? no es simplemente inverso es inverso al cuadrado ¿ya? y precisamente por eso la ley de Coulomb o la fuerza de Coulomb la fuerza eléctrica es una ley que de alguna manera se rige por la ley del inverso al cuadrado ¿ya? bueno estas de acá son las propiedades básicas esto te dice el tamaño como ya les había dicho esto te dice hacia dónde va el sentido y esto que está acá es simplemente una constante que arregla todas esas multiplicaciones y divisiones para que el resultado final de esto te dé el resultado de una fuerza que se mide en newtons es decir este bicho de acá es una constante que escala le llaman la constante eléctrica constante eléctrica y su valor muy sencillo voy a ponerlo acá de hecho es fácil de recordar es 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado partido en Coulomb al cuadrado y uno dice y por qué esas unidades bueno acuérdense es para ajustar si dejo el metro cuadrado al cuadrado aquí arriba va a eliminar el metro cuadrado que sale del R cuadrado y si pongo el Coulomb al cuadrado debajo va a eliminar los Coulomb que salen de la multiplicación de las cargas y ahí todo va a quedar en newtons la fuerza eléctrica que era proporcional la fuerza eléctrica y aquí podemos hacer el resumen la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa vale ya se entiende aquí chiquilla chiquilla cierto voy a pasar al tiro a la diapoda de resumen que es esta ahí ustedes me van contando por favor ya el versor como se obtiene muy buena pregunta vamos a ver un ejemplito ahora en un momento ya así que dame un segundo ahí Pablo porque vamos para allá el resultado de la fuerza de tracción es la fuerza que se aplica a cada una de las cargas o la suma de las dos no es cada una es decir si tú tienes dos cargas acá una positiva y otra positiva pongámosla así esa fuerza es la que recibe voy a poner un caso esta es la partícula 1 o la partícula 2 se repelen entre sí esta es F sub y por acción y reacción si una empuja la otra empuja para el otro lado esa fuerza es esa y esa fuerza es esa también ya lo que tú estás calculando es la fuerza que recibe una de las partículas no la suma de las dos ya no hay de qué ya chiquillos chiquillas ¿cómo estamos con esta primera explicación? creo que ya les di buena parte de todo esto o les dije esta era la parte dura ¿bien? Pirdec dice que vamos pero impecable veo que no no se ven grandes dudas todo bien perfecto el cálculo por supuesto que es otra cuestión pero como les digo lo importante de este primer objetivo es conocer la expresión y comprender su estructura ya sabemos dos elementos importantes hay una constante involucrada que la escala escala los los números por así decirlo y para que todo den newtons porque es una fuerza la fuerza eléctrica es proporcional al producto de las cargas además de eso es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia el sentido de esa fuerza lo determina ese versor que está ahí que todavía no sabemos cómo calcularlo pero para allá vamos y además de eso esta fuerza puede ser de atracción o de repulsión ya porque obviamente va a depender de las cargas ya y ahí está datos relevantes chiquillos chiquillos que son importantes a la hora de entender todo esto las dos partículas tendrían la misma fuerza eléctrica sí sí tendrían la misma fuerza eléctrica cada una percibiría lo mismo de la otra ya ya datos relevantes de todo esto voy a ponerlo acá rapidito porque estos son simplemente datos aquí está ya miren como yo les había dicho las cargas eléctricas son siempre un múltiplo de algo y en este caso el algo va a ser el electrón ya perdón acá el electrón un electrón o la carga de un electrón se denota con la letra e en general está reservada para eso un electrón tiene una carga de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs que es lo que sale acá ya cuando ustedes tienen más un electrón o menos un electrón ustedes van a tener más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs o menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs ese número debe salir de memoria después en sus ejercicios ya así que ojo con ese muy importante ya pero como ustedes pueden notar voy a poner un caso al revés ¿cuántos electrones sería un coulombs cierto? un coulombs sería n cantidad de electrones es decir sería n por la carga del electrón o sea un coulombs sería n por 1,6 por 10 a la menos 19 y voy a ponerlo así coulombs como ustedes pueden ver los coulombs se simplifican y tiene sentido porque el n es una cierta cantidad no tiene dimensiones entonces la cantidad de electrones que hay en un coulombs sería 1 dividido en 1.6 por 10 a la menos 19 que como ustedes pueden ver le va a dar 6.25 por 10 a la 18 cargas este es mirarlo al revés cuántas cargas hay en un coulombs bueno 6.25 por 10 a la 18 electrones en exceso o en defecto dependiendo de si el cuerpo tiene más cargas positivas o menos cargas positivas o más cargas negativas o menos cargas negativas no sé si me voy a entender bien con ese comentario chiquillos chiquillos ¿qué cosa se carga un coulombs? ¿de dónde sale ese número? ya el coulomb es complicado pero un coulomb es la unidad de medida que se utilizó precisamente para poder medir la fuerza del coulomb ¿entendés? entonces es una unidad de carga que te va a ayudar de alguna manera a visibilizar el tema de la fórmula hay un poco de historia ahí detrás pero voy a ponerlo así es irrelevante ahora en términos como de de algo plausible algo palpable por ejemplo dos coulombs de carga o tres coulombs de carga más o menos es la cantidad de carga que libera un rayo así que es harto como ustedes pueden ver entonces si dos o tres coulombs es más o menos la carga que tiene un rayo escucha no podemos trabajar de manera humana con el coulomb así que en general muchas veces se utiliza el micro coulomb o el nanocoulomb en los ejercicios y no olviden que un micro coulomb son 10 a la menos 6 coulomb y un nanocoulomb son 10 a la menos 9 coulomb se entiende cierto insisto el de a donde salió el coulomb o un coulomb es una cuestión histórica ya pero es importante que sepan los órdenes de maldito se entiende ¿todo bien hasta aquí? bueno si estuviéramos a nivel atómico la cuestión sería más papo contaríamos 1, 2, 3 y lo que sea pero claramente el mundo no es tan generoso en ese sentido y mi segundo comentario tiene que ver con la constante eléctrica la constante eléctrica yo ya les dije que valía 9 por 10 a la 9 en Newton metro cuadrado por la cuadrada pero para fines también esto en general tiene que ver con la ingeniería se puede calcular como 1 partido por 4 por pi por una constante que se va a llamar epsilon o epsilon 0 también le dicen a esa cuestión le llaman la permitividad eléctrica siempre del vacío ¿ya? ¿y qué es eso? ¿qué cuestión es eso? en palabras muy amistosas chiquillos y chiquillas la permitividad del vacío te está diciendo qué tan posible es que una carga afecte eléctricamente al vacío por eso se le llama la permitividad del vacío no es la forma más elegante de presentarlo pero es más o menos la idea ¿qué tanto te permite el vacío ser influenciado por cargas eléctricas? Ángel ¿qué es el 3 como al revés que está ahí? ah ese este elemento de acá ¿cierto? sí es un epsilon una letra griega epsilon es una constante que es la permitividad del vacío ¿cachai? que es lo que estaba explicando hace un poquito es un número nomás ¿ya? es un numerito la pueden buscar también en internet pero en general ese número es dado ¿cachai? el tema está en que ese numerito te dice qué tan permeable es el vacío o qué tan afectable es el vacío en pos de las cargas eléctricas que a lo mejor pueden estar dando vueltas por ahí por supuesto que ese número puede cambiar si es que es otro material en el cual están interactuando las cargas por ejemplo a lo mejor hay dos cargas que están interactuando en aire claramente ahí ese número va a cambiar pero en general el que define el 9 por 10 a la 9 es el vacío ¿ya? y es el número que vamos a ocupar así que olvídense de todos los de todos los demás en ese sentido ¿se entiende? sí, profe gracias no hay de qué ya chiquillos chiquillas y miren algo importante que era algo que me quedó en el tintero y que se los dejo aquí como ya para poder salir y terminar nuestra jornada de clase este es un ejercicio propuesto que quiero que le echen una miradita previo al seminario pero que observen lo siguiente miren sale problema 6 porque obviamente está lleno de otras actividades entre medios solamente para quienes quieran desarrollar el PIRE miren como ustedes pueden ver tenemos una carga 1 y una carga 2 entre ellas va a existir una distancia esta distancia que está aquí hay que tener un poco de imaginación pero esa de que está ahí como ustedes pueden notar para poder calcular la distancia entre esas 2 uno debería restar estos dos vectores R2 menos R1 o R1 menos R2 dependiendo del caso ya como ustedes pueden notar aquí en el ejercicio dice calcule la fuerza de repulsión que ejerce el ión B sobre el ión A bueno supongamos que este es el ión A y este es el ión B si mal no recuerdo tienen dos cargas positivas entonces se repelen entre ellos el ión B sobre el ión A entonces ese vector el vector de fuerza va para allá por lo tanto el versor el versor chiquitito debería ir para allá sin ningún problema no te preocupes entonces como ese versor va para allá en la misma dirección de la fuerza uno dice pero ¿y cómo lo calculo? bueno lo que tienes que hacer tú es tomar la posición final y tomar la posición inicial restarlas que en este caso podría ser R2 menos R1 o R1 menos R2 ¿ya? y uno dice ¿y para dónde va? bueno en la dirección que sea que te dé si este es un vector voy a ponerle un caso este es el vector 2,3 2,3 y este es el vector no sé 5,6 ¿ya? restar R1 menos R2 te va a dar un vector hacia allá R1 menos R2 no se olviden R1 menos R2 es como dar esta vuelta y ponerlo para lo que no entonces el vector delta R R1 menos R2 voy a ponerlo ahí sería por ejemplo 2,3 menos 5,6 eso nos daría el vector menos 3 coma menos 3 algo así y uno dice ya pero ese es el vector delta R ¿cómo obtengo yo el R-tongo? bueno el R-tongo es agarrar ese vector y dividirlo por su tamaño si divides ese vector por el tamaño que tiene este vector y como uno lo saca bueno la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 3 al cuadrado es decir menos 3,3 lo divides por la raíz de 3 por 3 9 9 por 2 18 es la raíz de 18 tú divides entonces cada componente por raíz de 18 y te va a dar ese vector y uno dice ¿y para qué sirve esto? bueno tú calculas la fuerza después con la ecuación la que yo les mostré sacamos los números multiplicamos la constante etcétera y le ponemos este vector al final aquí y eso va a dar la intensidad el tamaño de la fuerza y el hacia dónde va lo dejo solamente propuesto para que lo miremos después en el seminario porque los ejercicios son muy sencillos pero me basta con que ustedes entiendan al final de esta jornada que esto es el tamaño esto tiene que ver con la calculadora y aquí ustedes solamente pone ese vector para poder de alguna manera decir la fuerza va para allá ¿vale? si tienen dudas la idea es que las traigan para el seminario ¿se entienden chiquillos y chiquillas? ¿sí? ¿todo ok? el píritu dice que estamos ok ya dejo entonces esto planteado traten de trabajar hoy día en la tardecita echenle una miradita no sé cuántos cursos tienen dentro del día pero sí voy a dejar la perita disponible efectivamente ¿ya? para que la puedan mirar y ustedes puedan desarrollar los ejercicios que a lo mejor ahí puedan necesitar de hecho lo voy a dejar activado listo ¿ya? entonces nos vemos en un ratito más coman bien desarrollen ahí de alguna manera los ejercicios si es posible y si no es posible los vemos después en el seminario ¿les parece chiquillos y chiquillas? ¿todo bien? Anto me dice que sí Benja parece que ok sí ok perfecto ya chiquillas y chiquillas me pasé cuatro minutos mil disculpas ya nos vemos en un momento dejo de grabar